Freddy Anaya, ¿candidato o excandidato o qué? Candidato a la alcaldía, hoy habilitado porque se interpuso un recurso contra la revocatoria de la inscripción de la candidatura, lo cual me tiene hoy habilitado para expirar. Pero un momentico, usted lo suspendió el Consejo Nacional Electoral, lo suspendió su candidatura. Sí, pero la suspensión tiene un recurso que se interpuso desde el sábado y está para resolver, por lo tanto sigo habilitado. ¿Cuál es el argumento suyo para impugnar esa suspensión? El argumento es que primero no hay una prueba en la que diga que yo apoyo una candidatura diferente a la de mi partido. Yo tengo aval del partido Cambio Radical, pero hubo una coalición de partidos en la que el Partido Conservador me avala. Y en la foto en la que aparezco con Mauricio Aguilar, Mauricio Aguilar también tiene coaval del Partido Conservador. Y en un acuerdo de coalición que suscribió el Partido Cambio Radical con el Partido Conservador, en la cláusula 3.4, nos culminan a que solo podemos apoyar candidatos del Partido Cambio Radical y del Partido Conservador. Un momentico, pero vamos por parte. A usted lo suspende el Consejo Electoral porque dice que usted incurrió en doble militancia, porque su partido tiene candidato para la gobernación. Y sin embargo usted apoya al candidato de otro partido para la gobernación. Porque el acuerdo de coalición me obliga a que solo puedo apoyar candidatos de los dos partidos coaligados, que son Cambio Radical y el Partido Conservador. ¿Y no le parece un poco falto de coherencia eso de que teniendo candidato propio su partido Cambio Radical, usted apoye otro de otro partido, que es el Partido Conservador, para la gobernación, así tengan un acuerdo en alcaldía? Porque así lo establecieron los partidos. Por eso cuando hay coalición de partidos, entonces las coaliciones de partidos no existieran, no deberían existir. Entonces, ¿para qué son las coaliciones de partidos? Son precisamente para unir esfuerzos en torno a los candidatos de los partidos. Si yo puedo pararme, yo veo que hay candidatos que tienen cinco partidos y se paran con todos los candidatos de los cinco partidos. ¿Se entiende que haya coalición para la alcaldía? Claro que sí, porque además, digamos, eso está muy complejo el tema de la votación allá, para la alcaldía. Pero usted dice que esa coalición para la alcaldía compromete también el apoyo para gobernación. No, es que la coalición es para todo. O sea, en el tema de mi alcaldía sí hubo una alianza, pero el Partido Conservador también hizo coalición con Mauricio Aguilar para la gobernación. ¿Y usted no tuvo de pronto el acto de precaución de advertirle al partido que lo iban a meter en un lío? Porque usted sabe que su partido tiene un candidato para la gobernación de Santander. No, porque eso no es ni siquiera lo que alega el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está diciendo que yo solo puedo apantear candidatos de Cambio Radical sin tener en cuenta que hay una coalición de partidos en el proyecto. Cambio Radical tiene el candidato del Quim, pero aparte el Partido Conservador, que es aliado suyo para la alcaldía, tiene candidato a gobernación, que es Mauricio Aguilar. Y tiene aval conservador, como lo tengo yo. A mí también me avaló el Partido Conservador. ¿Y usted antes de tomar esa decisión no consulta con su partido? ¿Usted no dice, vea, nos vamos a meter en un lío acá porque hay doble candidato? No, no, porque por eso es la coalición de partidos. Pero además vuelvo e insisto, a mí nunca me han contradicho la prueba en el sentido de decir ni siquiera que yo lo apoyé. Ellos tienen unas fotos y compasen las fotos. Yo me tomo fotos con todo el mundo todos los días. Hay 84 fotos suyas con Aguilar. Por lo menos. Ahora, ¿usted niega o no niega que apoya a Aguilar? ¿Hoy usted apoya o no apoya a Aguilar? Yo he estado en manifestaciones con Aguilar. En más de 200, 300. ¿Eso significa que lo apoya o que no lo apoya a él? Eso significa que compartimos tarima y que la gente pueda interpretar que lo apoyo, pero no hay una prueba en la que digan que yo lo apoyo. ¿Y no hay un documento, una voz suya en donde dice que estábamos con Mauricio Aguilar cuatro años y yo estaré cuatro años en la alcaldía de Bucaramanga con él? Hay muchas personas que digo, sí, que estamos, que he gobernado con la familia Aguilar, que he estado en otros escenarios con ellos. Eso lo he dicho muchas veces. Pero tampoco tienen donde decirme que yo dije, voten ya de frente por Mauricio Aguilar. Se la cambio entonces. ¿Cuál es su candidato para la gobernación de Santander? Mi candidato es el del partido Cambio Radical. ¿Qué es quién? Que es el Quimbueno. O sea que sí le salieron cara las foticos a usted con Aguilar. Pues las fotos pueden haberlas interpretadas, pero están pasando por encima de la coalición de partidos. Ahora, momento, usted dice que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó o que prevaricó. ¿Por qué fue que prevaricó, según su opinión? Proferió una resolución contraria a la ley porque la coalición de partidos está contentiva en un documento que firma el partido Cambio Radical y el partido Conservador. Usted se fue rapidito a impugnar en Santander. ¿En dónde lo hizo? En el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Eso tiene términos? ¿Cuándo le tienen que...? Ellos tienen los términos de ley y las tutelas, pero yo he solicitado una medida cautelar porque se están violando ostensiblemente el derecho a ser elegido. Ahora, ¿el Consejo Nacional Electoral cuándo tiene que decidirle a usted si acepta o no acepta su recurso? No, no. Ellos ahí no tienen término. Pero usted solo tiene ocho días para la elección. Lo único que veo es que están afanados por resolver lo mío. No sé qué decisión vayan a tomar, pero estamos a cuatro días de las elecciones y eso sí es un daño inminente a mi candidatura. Aquí hay dos posibilidades. Una, que se equivocó usted, pues usted hizo su partido, digamos, se equivocó con las fotografías, etc. La otra es que no se haya equivocado y alguien le quiera hacer el daño. ¿Por cuál se inclina usted? Por la que me quieren hacer el daño, pues eso está evidenciado. ¿Y quién le quiere hacer daño a usted? Es el único proceso que han gestionado. Yo he dicho que César Gaviria, Trujillo y Miguel Ángel Pinto. ¿Y por qué César Gaviria le quiere hacer daño a usted? Porque él tiene una candidata del Partido Liberal y allá hay una pugna por la alcaldía y eso es un hecho cierto y real que todos conocen. ¿Que es quién la candidata? Claudia López. Ok. Usted, para conseguir el apoyo, en esa coalición, el apoyo del Partido Conservador a su candidatura, ¿cómo le hizo? Solicité el aval en el partido. Yo he sido, fui del Partido Conservador muchos años y allá, pues, nos dieron el aval. ¿Usted no hizo ningún tipo de alianza, como ya dicen algunos de sus malquerientes, que incluso fue comprado ese aval? Pues, me parece un acto muy deshonesto y atreverse a decir que el señor presidente del Partido Conservador, que es un hombre muy respetable, se atrevan a hacer siquiera esta alusión. Además, ¿quién tiene necesidad de comprar un aval? Si es que, pues, yo tengo el aval de cambio radical, el Partido Conservador, por ser un partido de mis afectos, decidió darme el coaval, pero eso sí no tiene ni pie ni cabeza el comentario. En torno a su candidatura, a sus candidaturas, incluso pasadas se han dicho de todo. ¿Hoy usted tiene procesos abiertos, pendientes en alguna de las entidades de control? No he tenido en mi vida un proceso de responsabilidad fiscal en 35 años de vida pública. Tuve una sanción de la Procuraduría en mis 35 años de vida pública por haber contratado a una escolta sin pedirle permiso al DAS. Me sancionaron con un mes de suspensión. Ese es todo mi prontuario en el tema disciplinario y en el tema fiscal. ¿Y el famoso escándalo ese de los contratos, de que más de 30 mil millones de pesos en contratos? Ese lo falló la Corte Suprema de Justicia. Cuando fui congresista no lo falló ni la Fiscalía, lo falló la Corte Suprema de Justicia y me exoneraron de todos los cargos. Hace unos dos años. ¿Cuántas empresas tiene? Ustedes dicen que es el contratista más grande de Bucaramanga y el contratista de entidades públicas más importante. ¿Cuántas empresas tiene usted? Dos empresas tiene mi familia. ¿Qué son cuáles? Que son Polo Construcciones y Sayan. ¿Cuándo fue la última vez que contrataron con el Estado? No en qué fecha saca, pero en qué año. Creo que el año anterior. ¿Y usted aparece en los papeles de esas empresas hoy? No señor. ¿Desde hace cuánto? Son de mi esposa y mi hija. Nunca. Ah, son de su esposa, que es congresista. Y de mis hijos. ¿Ella sí aparece como contratista del Estado entonces? No, o sea, antes de ser congresista. Cuando llegó al Congreso ella tuvo que salir también del sistema porque no puede desarrollar otra labor diferente a la de ser congresista. Bueno, ¿cómo es el cuento de su relación con los Tavera? Los conozco. ¿Quién no conoce a los Tavera? Todos los conocen. ¿Aliado político de ellos ha sido? Claro que sí. ¿Socio? Sí, le ayudé a Didier Tavera a ser gobernador de Santander. Y usted le ayudó a Borges también, ¿no? A la alcaldía. A Lucho Borges también le ayudó a ser alcalde. ¿Por qué se retiró esa vez usted cuando faltaba tan poquito para la elección? No, en la de Lucho Borges yo no me inscribí ni siquiera. ¿Pero decidió apoyarlo a él? Sí, lo apoyé. ¿Y después recibió cargos burocráticos o contratos? No tuve en el gobierno de Luis Francisco Borges ni un contrato ni un cargo. Pueden verificarlo allá todito. No es cierto, es pura carreta entonces. No, pues verifíquenlo. Ahí está la Cámara de Comercio y están todos los contratos. No dicen, si lo tuviera me lo había sacado al señor Rodolfo a bailar todo el tiempo. Bueno, hay otra que le sacan a usted a cada rato y no se le hemos preguntado, pero por supuesto no debemos olvidar. ¿Cómo es el cuento con Baez? ¿Qué Baez lo mencionó a usted? La Fiscalía me investigó, y no en Bucaramanga, aquí en Bogotá, y me precluyó toda la investigación con el cuento de Baez. Ahí acabo de ver un video, el señor habla de la Corporación de la Mesa de los Santos, la Corporación de la Mesa de los Santos no existe, ni siquiera existe. Y cuando me hicieron la investigación, él habló de la Corporación del Valle del Sinú. Bueno, le voy a dejar el fallo para que verifiquen, cero, me lo precluyó la Fiscalía, no me lo archivó, me lo precluyó, o sea, me investigaron todo. Acá una vez más le cambió la pregunta, entonces usted no ha tenido nexos con paramilitares. Y tengo el fallo emitido aquí en Bogotá, antes de posesionarme me fallaron eso. Ahí le voy a regalar una copia. Perfecto, entonces, nada con el señor Baez, ni con ningún otro paramilitar. No, yo soy de todo, de planta guerrillero, también me presumen, a todo me vinculan. Bueno, estamos a una semana larga de las elecciones en Colombia. ¿Va usted de candidato entonces? Voy hasta el final. Antícipe el resultado en Bucaramanga. El resultado, gana Freddy la Alcaldía, segundo Juan Carlos Cárdenas, al que le voy a sacar unos 10.500 votos. ¿Cuántos votos va a sacar usted? 83.000 votos. ¿Cómo se financia su campaña? Con recursos propios, míos, de mi familia, y con unas donaciones que están registradas todas en el informe. Mantengo al día los aportes que le han hecho a mi campaña, al día están registrados como los míos propios. ¿Cuánto vale su campaña? La campaña va a valer unos 700, 800 millones de pesos. ¿Ha escuchado usted sobre compra de votos en Bucaramanga para estas elecciones? La verdad, debo decir, no. Ok. Candidato, muchas gracias. A usted es muy amable. Muchas gracias.